Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Kingdom Warp for Cybertron El pack de Sideswi y del Maximal Skywarp Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes de esta figura Bueno, acá podemos ver tanto en modo vehículo como en modo animal A Sideswi, que como sabemos es un Lamborghini Countach color rojo, igual que en generación 1 Y ahí podemos ver al Maximal Skywarp, que como sabemos es un águila Vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver a estas dos figuras en modo robot Bueno, y acá podemos ver en primer plano a Sideswi Bueno, y acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de estas dos figuras De Sideswi y el Maximal Skywarp Bueno, y acá podemos ver en primer plano a la figura del Maximal Skywarp Bueno, y acá podemos ver juntos tanto a Skywarp como a Sideswi Bueno, y acá podemos ver en fondo blanco la parte frontal de la caja del empaque de estas dos figuras Y aquí podemos ver a las mismas en su modo robot Y al lado tienen sus armas Y acá podemos ver tanto a Sideswi como a Skywarp Bueno, Sideswi está en su modo vehículo armado Y Sideswi en su modo águila Y acá podemos ver nuevamente tanto en modo robot como en modo vehículo estas dos figuras O sea, tanto en modo robot Estas dos figuras, eso quería decir Acá podemos ver precisamente a Sideswi en su modo vehículo armado Y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a Sideswi con sus dos cañones en sus manos Y acá podemos ver con uno de sus cañones a Skywarp Y acá podemos ver a Skywarp con sus dos cañones de mano instalados Y acá podemos ver a Sideswi con un cañón suyo en la mano Y con otro instalado en su brazo Y acá podemos ver a este Skywarp que está haciendo una pose como si estuviera corriendo Y acá podemos ver a Sideswi en una pose batalla Bueno, y acá podemos ver tanto el modo animal como el modo vehículo de estas dos figuras Bueno, y acá podemos ver a Skywarp en su modo águila Y acá podemos ver en fondo blanco tanto a Skywarp como a Sideswi Y acá podemos ver, bueno, los modos vehículos tanto de Sideswi como de Skywarp Y acá podemos ver, bueno, aquí podemos ver que están apuntando Bueno, acá podemos ver a Skywarp apuntando con sus cañones de mano Y a Sideswi apuntando con su cañón también de mano Y bueno, y acá podemos ver el modo alterno de... No, el modo... No, en realidad... Bueno, en realidad esas eran todas las imágenes que yo quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao Y acá podemos ver el modo de ver el modo de ver el modo de ver Y acá podemos ver el modo de ver el modo de ver el modo de ver